Adaptabilidad, buscar una palabra para describirnos como consumidores pospandemia, wow, es todo Un reto, el 6 de marzo del 2020 volvía de un viaje de trabajo de Costa Rica a Guatemala viendo creo que como muchos de nosotros con algo de incredulidad lo que empezaba a suceder, empezamos a vivir en marzo 2020 lo que ninguno de nuestros sueños podríamos haber imaginado, nuestras vidas cambiaron tanto en lo laboral, en lo social y por supuesto Como compradores, el que no haya tenido algún cambio en el último año es un extraterrestre o alguien en otra dimensión para los que nos gustan las tramas como aquella de volver al futuro Porque a todos los demás, sí, tuvimos que adaptarnos a las circunstancias de un solo golpe, sin previo aviso y sin mucho tiempo para asimilarlo Yo misma recuerdo una conversación que tuve con un médico amigo que por allí por el mes de febrero del año pasado comentábamos lo que pasaba en Asia y me decía que lo más probable es que aquí no llegaría ni pasaría nada Al inicio de la pandemia, sin embargo, sí pasó, entonces nos adaptamos a las largas filas para entrar a los diferentes establecimientos comerciales, también a las aglomeraciones para comprar los famosos limpiadores en aerosol ¿Qué tal si comparamos el aroma a pan caliente y las filas que hacíamos en nuestros barrios para comprar este pan? Pues ahora, el aroma que nos atraía era el desinfectante y el limpiador Literalmente se iba como pan caliente A las personas salían pues los carritos fuleados de alimentos, productos para limpieza y sí, repletos de papel higiénico Y es que más de una vez recibí la pregunta de ¿y por qué hubo el boom de papel higiénico? Pues bueno, muchas hipótesis hay, estoy segura que todos leímos y recibimos más de alguna broma en la pandemia en relación a este tema Nos comportamos como un rebaño, hacíamos lo que otros hacían Pero eso sí, nos adaptamos a los protocolos sanitarios, al uso de mascarillas, al distanciamiento E inclusive nos adaptamos a las restricciones vehiculares Nos volvimos expertos numéricos para poder tener claro qué día de la semana podíamos circular o no En otros países también se adaptaron a otro tipo de restricciones Por ejemplo, en Panamá podían salir a hacer sus compras un día hombres, otro día mujeres Y si nos confundíamos de día, ¡guau! ¿verdad? ¡Qué enredo este! Junto con este tipo de restricciones que hubo no solo en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala o en otros países de Centroamérica También alrededor del mundo nos adaptamos a nuevos hábitos y formas de comprar Empezamos a gastar mucho más en productos de consumo masivo Principalmente en alimentos, abarrotes, productos de limpieza para el hogar, productos sanitarios por mencionar algunos En Costa Rica, por ejemplo, en los dos primeros meses de inicio de la pandemia Es decir, por allá por marzo y abril Gastamos en productos de la canasta un 8% más de dinero versus los mismos meses del año 2019 Un comportamiento de compra, pues, completamente atípico al que en otros años hemos podido evidenciar Al estar más en casa, nos adaptamos a nuevas rutinas y actividades dentro de ella Se vieron afectadas categorías, sectores de la canasta de consumo masivo Que están más ligadas a interacciones u ocasiones fuera del hogar Más ligadas a la socialización como maquillajes o fragancias Presentaron bajas significativas en sus ventas Yo, pues bueno, no sé ustedes, pero puedo dar fe que durante este tiempo en casa Mi rutina de maquillaje ya no fue la misma Y ahorré maquillaje y, por qué no decirlo, quizás perfume también Finalmente, en la videollamada aún no hay olores Mientras que otras categorías o sectores relacionados a la higiene diaria Allí sí, otras nuevas necesidades de limpieza y alimentación Esas sí crecieron durante el confinamiento La frecuencia en la que realizamos las compras disminuyó drásticamente En Costa Rica se pasó de comprar 133 veces a 114 Lo que significa una disminución del 14% de la frecuencia con la que vamos a comprar a un lugar Pero esto nos llevó a gastar 8% más cada vez que comprábamos Impulsado sobre todo por compras de abastecimiento Adaptándonos a las circunstancias También cambiamos nuestro perfil de compras Nos volvimos compradores más decididos, experimentadores Más apurados también porque no queríamos pasar tanto tiempo en un establecimiento Y esto es parte de lo que podemos hoy quedarnos como consumidores pospandemia Vamos más directamente a lo que queremos Pero también estamos abiertos a la experimentación Con lo que nos atraen las innovaciones que el mercado nos presenta Nos adaptamos a nuevas formas de comprar Como las compras también por medio de teléfono Las aplicaciones, las páginas de internet O inclusive el WhatsApp, ¿no? Aunque tenga a veces allí sus temitas Aunque en el pasado posiblemente ya usábamos este tipo de plataformas Para comprar tecnología, moda u otros tipos de productos La novedad fue empezar a comprar productos de canasta Como alimentos, bebidas, productos de cuidado personal por estos medios Lo que se esperaba crecer para 2025 Fue el crecimiento que se tuvo en 5 meses de pandemia Ya hoy 31% de hogares en Centroamérica Compran la canasta de consumo masivo por comercio electrónico Muchos nos preguntamos Bueno, y una vez que todo esto pase ¿Cómo va a ser el nuevo normal? ¿Qué nos espera? Pues ojalá y tuviéramos aquella famosa bolita de cristal Para conocer qué va a pasar con este mundo Quizás post-COVID Cuando finalmente digamos Chao pandemia Y volvamos a la normalidad No estoy tan segura de llamarle así Lastimosamente tenemos Pues mucho todavía por aprender No podemos predecir el futuro Pero sí podemos saber que a ciencia cierta Somos hoy compradores mucho más analíticos Que decidimos mucho más racionalmente Porque también el presupuesto ¡Wow! Vaya si no es importante y limitado Puedo confirmar que lo digital llegó para quedarse Regresaremos sí a comprar menos para el hogar Porque otra vez vamos a salir con más regularidad Y el entretenimiento va a estar otra vez más fuera Que dentro de casa Pero nuevas rutinas Esas se van a quedar Limpieza como algo básico de nuestro día a día Nuestras compras lo reflejan Comida que nos haga sentir también especiales A nosotros y a nuestras familias Alimentos que aporten salud y bienestar También van a seguir Pues hay un contexto clave de relevancia de la salud Y también Ojo que la ecosostenibilidad se ha vuelto importante Las innovaciones para nosotros los consumidores Siguen siendo también una clave Porque queremos probar productos novedosos Que satisfagan nuestras nuevas necesidades Pero más allá de saber qué va a pasar Es saber que ante situaciones inesperadas Como las que hemos vivido Fuimos capaces de adaptarnos Fabricantes, marcas, industria Adaptemos también de manera más ágil La oferta a las necesidades Que como consumidores estamos demandando La adaptabilidad debe venir de todos los lados Realmente los consumidores nos adaptamos Pero esperamos lo mismo de todas las partes Adaptabilidad Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!